Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, estamos aquí en el Parque Central de Catamayo, justamente al lado del obelisco, nuestro parque, pues un parque emblemático que representa la cultura de nuestro cantón Catamayo. El día de hoy, viernes 6 de mayo del año 2016, estamos acá, justamente para realizar diferentes, la captación de diferentes criterios. Y bueno, invitarles para que nos escuchen a las 20 horas a través de Radio Cañaveral 96.5, el espacio Cápsula Tecnológica, un programa de radio con carácter de informativo, con carácter de entretenimiento, de 20 horas hasta las 22 horas. Les acompañamos a través de Radio Cañaveral, junto a Maite Ramos, también con lo que es las diferentes tips, de curiosidades. Y en fin, estamos pues con una revista activa a través de Radio Cañaveral 96.5, para acompañar desde allá. También usted puede escucharnos a través de www.radiocanaveral.com. Están todas nuestras aplicaciones activas, para que usted únicamente abra en su celular y automáticamente pueda escuchar ahí, sin necesidad de hacer otro tipo de actividad ahí. También están nuestras aplicaciones para cualquier dispositivo inteligente, su tablet, su computador portátil, únicamente ahí. También puede escucharnos a través de TuneIn Radio. Recuerde, usted de 20 horas a 22 horas, Cápsula Tecnológica por Radio Cañaveral, que transmite desde Catamayo, la ciudad del eterno sol.